1 2 3 4 6 7 9 10 10 11 13 15 15 16 16 16 18 19 19 20 20 20 23 24 25 25 25 25 25 25 26 25 25 26 25 Una, dos, tres, cuatro. Cinco, uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Una, dos, tres. Cinco. 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 Cinco.